Nosotros a limpiar. Bien. Ten cuidado. Allí. Sí. ¿Ves las huellas? Vamos. No pudo haber ido muy lejos. La encontraremos, no te preocupes. Miñote escaruda. ¿Suelen ser cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. Huellas de caballo. Se me quedó en el bosque. Eli, ¿en qué estás pensando? Allí. Más huellas. Bien. Bien. Yo te cumbro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. Rodéalos, te cubriré. ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Fa! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¿Qué tienes a mí? Asoma la cabeza, te desafío. Si sigues así, haré que te arrepienta. Aquí vamos, maldito. ¿Qué tienes a mí? ¿Qué tienes a mí? ¿Qué tienes a mí? Vamos, de vuelta a los caballos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. Mira, junto al rancho. Es nuestro caballo. El área parece despejada. Ten cuidado. ¡Eli. ¡Eli! ¡Eli! Estoy aquí. Dios santo. ¡Eli. Estoy aquí. Creo que ustedes tienen que hablar. ¡Eli. 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 Hay una historieta bella! ¡Eli. 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 Esto es por lo único que se preocupaban! Chicos. Pelis. Decidir qué camisa iba con qué pollera. Es extraño. Arriba. Nos vamos, vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo! Tommy conoce esta área mejor que… ¡Oh, al diablo con eso! Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? ¡No puedo infectarme! ¡Puedo cuidarme sola! ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. ¡Y ahora te irá aún mejor con Tommy! No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y… ¡Eli! Yo… Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto. ¿O me han dejado? ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro. Porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. ¡Estén alertas! No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Miraré por aquí. Revisen por aquí. ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Sepárense! ¡Vamos a partir! ¡Tiene una maldita arma! ¡Vamos a partir! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! La casa está despejada. ¡Regresemos con los caballos! ¡Despejado! ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Vamos. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Hermanos. ¿Estás bien? Hay un lugar aquí. El 10 deur encerró.